Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más de estos programas que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica del Distrito Federal. En esta ocasión tenemos la presencia de varios compañeros que nos van a platicar en esta serie de programas que hemos intitulado la Subdirección Tecnológica Presenta. En esta ocasión nos acompañan la maestra Norma Andrea Nieto Díaz. Hola Norma, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta ocasión. El maestro Alejandro Rex Ortega. Hola, buenos días a todos, buenos días Cesari. Muy buenos días Alejandro, bienvenido. Y el arquitecto Rafael García Rivera, ¿cómo estás mi querido Rafael? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Este es un trabajo muy bonito, me gusta algo que se hace para los maestros. Gracias. No, bienvenido, por supuesto, la invitación siempre está abierta para todos aquellos que conformamos el equipo técnico de la Dirección General, particularmente en esta ocasión de la Subdirección Tecnológica. Como ustedes recordarán, hace una semana justamente iniciamos una serie de presentaciones de los documentos de apoyo al docente. Y también me gustaría recordar un poquito acerca de la importancia de esta serie, porque en lo sucesivo, cada viernes vamos a seguir platicando de cada uno de estos de los seis documentos que conforman el total de los libros que vamos a entregar a los maestros de Educación Tecnológica en las secundarias técnicas del Distrito Federal. Son seis documentos, les repito, y seis documentos que están organizados para poder hacerles la vida un poquito más fácil, porque la serie de documentos nace con la intención de dar a conocer, de facilitar, de hacer un poquito más digerible lo que implica el Acuerdo 593, que como ustedes recordarán, es un acuerdo secretarial que establece la asignatura de tecnología para las modalidades de educación secundaria general, educación telesecundaria y para secundarias técnicas. Este Acuerdo 593, entonces, resulta de vital importancia para la enseñanza que se da en los planteles de secundarias técnicas. Y con ese motivo, con el motivo del programa de la asignatura, se establecieron una serie de alineamientos para poder apoyar a que los maestros incorporen en su práctica docente de una mejor manera el acuerdo secretarial y todos sus componentes. El acuerdo incorpora también el programa de la asignatura, es un programa que se puede llamar general para todos los énfasis de campo y que tiene sus peculiaridades. Muchas semejanzas con el modelo de educación tecnológica que manejábamos en años anteriores, pero también algunos elementos que resultan novedosos para el maestro y para la enseñanza que en secundarias técnicas ya se realizaba. Es así que la Subdirección Tecnológica, a través del Departamento de Planes y Programas, decide iniciar con la tarea de la elaboración de documentos escritos, documentos impresos, para que los maestros puedan leer y puedan acercarse al mejor manejo del enfoque y de los contenidos de la asignatura. Hoy tenemos el gusto de que estamos presentando el segundo de la serie y como recordarán en la semana pasada presentamos el primero, así nada más a nivel de destello les presentaré el texto de este primer documento y recordarán que estuvo a cargo de la compañera la maestra Tere Granados, a quien le mandamos un saludo, ahora ella es una coordinadora tecnológica en la Escuela de Seguridad Técnica número 85. Este fue el primer documento, el que abría la serie, el compendio de términos, el compendio de conceptos, porque era muy importante que todos manejáramos el mismo lenguaje y manejáramos los mismos puntos de vista cuando hablamos de ciencia, de tecnología o de cualquiera de los otros contenidos. El documento que vamos a presentar el día de hoy es el número 2, el número 2 de la serie y que lo tengo aquí frente a ustedes. Este documento se llama el análisis sistémico y tenemos la fortuna de que fue elaborado por otro compañero de la Subdirección Tecnológica del Departamento de Planes y Programas y él es Alejandro Rex Ortega, que se encuentra aquí con nosotros para hacer la presentación formal de este documento que corrió a cargo de su autoría. Vamos a escucharlo a él, vamos a escuchar su presentación que nos va a hacer más sencillo el poder incorporar los contenidos y posteriormente nuestros compañeros Rafael García y Norma Andrea van a hacer los comentarios pertinentes a la obra para que al final podamos abrir un espacio de intercambio con las escuelas que nos están recibiendo. Yo los invito entonces a que hagan uso del canal de conversación que viene asociada a la aplicación donde se transmiten estos programas para que nos hagan saber su presencia, pero también si es que es necesario sus dudas, sus preguntas o sus comentarios de lo que estamos presentando el día de hoy. Este programa, aunque inicialmente va dirigido a los coordinadores de actividades tecnológicas, bien se puede transmitir a los profesores y a cualquier otra persona interesada. Y recuerden que esto es parte de una gran estrategia de difusión de estos documentos de apoyo al docente. Entonces, si me lo permiten, vamos a escuchar la presentación de Alejandro Rex para que nos haga saber qué pensaba, cómo imaginó y cómo logró concretar este segundo documento, el análisis sistémico. Entonces, Alejandro, si eres tan amable. Ok, muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que comentarles es que es cuándo empezó la idea de construir este documento y por qué se dio la idea de construir este documento. La idea realmente empezó en el año 2009, cuando recibimos los programas de estudio preliminares de la asignatura de tecnología y al empezar a leer esos programas de estudios preliminares, nos encontramos con el término de análisis sistémico y empezó a cruzar por nuestra cabeza muchas preguntas sobre qué era el análisis sistémico, si tenía alguna relación con lo que habíamos visto anteriormente con el modelo curricular cuando revisábamos el análisis de los objetos, en fin, muchas preguntas que nos cruzaron en ese tiempo. En cuanto a la construcción del documento, quiero comentarles en primer lugar que lo llevamos a efecto su servidor y también la maestra de ciencias, Tere Granados Piñón, que hoy está en la Escuela Secundaria Técnica número 85 como coordinadora de actividades tecnológicas, pero aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a Tere, comentarle que estoy aquí en representación de los dos que construimos este documento y también a toda la comunidad de la escuela, de la Escuela Secundaria Técnica 85 y por supuesto a la comunidad de todas las escuelas secundarias que nos estén viendo en este momento y vamos a tratar de exponer la estructura que tiene el documento. La primera parte del documento es toda la estructura institucional, nos dice el objetivo del documento, nos da una presentación del documento, una introducción y el tratamiento didáctico que le podemos dar los maestros. Esa es la primera parte, la primera parte que es institucional. En cuanto al desarrollo del tema del análisis sistémico, vamos a ver un primer gráfico que nos muestra cuál es la estructura que tiene. El documento está compuesto por tres partes fundamentales. La primera parte fundamental de este documento es la relación que guarda el análisis sistémico con los programas de la asignatura de tecnología. Esa es la primera parte, qué relación tiene, dónde está su fundamento, por qué la asignatura de tecnología está incorporando el análisis sistémico. Esa es la primera parte del documento. La segunda parte del documento es un primer ejemplo que desarrollamos. Fue pensado para los énfasis tecnológicos que están en el área agropecuaria. Es un primer trabajo de análisis que revisa categorías y el objeto que revisamos es el tractor agrícola. Y la tercera parte del documento es otro ejemplo que está enfocado a los énfasis tecnológicos del área de la producción, del área de los servicios y tiene que ver con la teoría de sistemas enfocadas a dos productos, al automóvil y al horno de microondas. Esa es la estructura que guarda el documento en general. Si les parece bien, vamos a revisar la primera parte del documento. La relación que tiene el análisis sistémico con el programa de estudios de la asignatura. Entonces vamos a revisar el segundo gráfico que tiene que ver con esta referencia de los programas de estudio. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Bueno, Terry y yo empezamos a revisar el enfoque pedagógico de la asignatura y revisamos ahí que se hablaba de visión sistémica. Y empezó a saltarnos la duda, qué es la visión sistémica, cómo se puede desarrollar la visión sistémica o en qué consiste la visión sistémica. Pero después volvimos a encontrar el término de análisis sistémico. Lo encontramos cuando se hablaba de la metodología de la enseñanza de la asignatura. Y bueno, ya esos dos elementos nos parecieron importantes para seleccionarlo como una temática a desarrollar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la visión sistémica? ¿Qué relación tiene con el análisis de objetos que hacíamos anteriormente? Bueno, sí guarda una relación. El análisis de objetos técnicos es el antecedente que veníamos trabajando en el 95. Sin embargo, para la visión sistémica solo le aporta una parte, le aporta la parte técnica, le aporta solo revisar objetos técnicos. Entonces, la visión es muy técnica y aquí en la visión sistémica se quiere una visión mucho más amplia. No solamente revisar a un objeto técnico. Ahora se quiere que se amplíe la visión a productos tecnológicos en general, que son objetos, son sistemas y son procesos. Esa es la primera diferencia que encontramos. La segunda diferencia que encontramos es que el sustento está en la teoría de sistemas. O sea, hay un fundamento teórico que le da forma. Al documento, que es la teoría de los sistemas. Y la vamos a revisar también en esta oportunidad. La visión sistémica en los muchachos es general, es una visión amplia. Es que ellos, el objeto técnico es un medio. El proceso técnico es un medio. O el sistema técnico es un medio. Que va a permitir que los muchachos, de manera amplia, revisen aspectos, elementos que tienen que ver o que impactan a este objeto, proceso o sistema. En el enfoque de la asignatura hay tres elementos que se establecen para desarrollar la visión sistémica. Y que a la par lo tenemos que hacer cuando estudiamos la tecnología. El primer elemento es el objeto de estudio de la tecnología, que está establecido en los programas. El objeto de estudio de la tecnología es la técnica. El segundo elemento que tenemos que ver, de manera integral, es la relación que tiene esta técnica con la sociedad. ¿Por qué? Porque las sociedades somos artefactuales. Las personas nos valemos de objetos, de sistemas, para resolver problemas y satisfacer necesidades. Entonces tenemos que ligar a la técnica con la sociedad. Pero hay un tercer elemento que nos pide, que lo liguemos también con la naturaleza. Cuando nosotros nos establecemos en algún lugar, como sociedad, inmediatamente interactuamos con la naturaleza. ¿Por qué aprovechamos los insumos? ¿Por qué la modificamos? Etcétera. Entonces en el enfoque se establece eso. Que al desarrollar la visión sistémica, relacionemos a la técnica con la sociedad y la naturaleza. Y esa es promover la visión sistémica en los muchachos. Esa es la primera parte del documento. La segunda parte del documento tiene que ver con el primer ejemplo. El ejemplo sobre el tractor agrícola, que retoma énfasis tecnológicos del área agropecuaria. Y que lo pensamos para trabajar por categorías de análisis. ¿Cuántas categorías de análisis? Bueno, en el 2009 pensamos que cuatro categorías eran suficientes. Y así trabajamos la primera categoría que tiene que ver con el contexto social. La segunda categoría que tiene que ver con el contexto natural. La tercera categoría con el antecedente técnico. Y una cuarta categoría con el consecuente técnico. ¿Cómo trabajamos esas categorías? Hoy no es nada más revisar al tractor y ver sus partes. O saber cuál es su funcionalidad, cuál es su funcionamiento. No. Hoy tenemos que revisar al tractor. Pero desde el contexto social de su aparición, cómo ha cambiado y cómo podría cambiar en el futuro. Y cómo va a impactar nuestra manera de vivir. Porque la agricultura sin el tractor era de una manera antes. Y se usaban algunos medios antes. Y había técnicas antes. Y también se producían verduras, hortalizas, etc. De otra forma, como se producen hoy. Entonces ha venido a impactar. Entonces esa es la primera categoría. Y había un antecedente técnico. La manera en cómo se hacía, los conocimientos que se hacían. Se tenían en ese tiempo de alguna manera. Y hoy los procesos cambian. Entonces el uso del tractor cambia también. La manera en que las personas obtienen esos productos. Pero también tenemos que ver el contexto natural. Anteriormente los terrenos se preparaban de alguna manera. Se usaban ciertos fertilizantes, ciertos agroquímicos. Ciertos productos. Que hoy por ejemplo se están utilizando de manera diferente. Y los mismos productos se están obteniendo de manera diferente. Ese es el ejercicio del ejemplo número uno. Y lo podemos ver en el gráfico número dos. Ahí se están estableciendo las cuatro categorías que estamos trabajando para el tractor agrícola. Y está enfocado particularmente a las escuelas que tienen énfasis tecnológicos del área agropecuaria. El siguiente ejemplo, que es la parte tres del documento, tiene que ver con la teoría de sistemas. Y lo podemos ver en el gráfico número tres. La teoría de sistemas nos dice que todo lo que estudiemos tiene partes que interaccionan. Ya no podemos estudiar a los objetos o a los procesos de manera aislada. Los tenemos que ver como una parte de ellos interactúa con la otra parte. Y si alguna de ellas falla, colapsa el sistema. Entonces ya no funciona bien el objeto o el proceso ya no se desarrolla adecuadamente. Para esta tercera parte, con este enfoque de la teoría de sistemas, desarrollamos dos ejercicios que esperamos sean útiles para ustedes. El primer ejercicio es el automóvil. Y el segundo ejercicio es el horno de microondas. Entonces, en el gráfico pueden notar los subsistemas que conforman al automóvil como sistema. El sistema es el automóvil. Y el automóvil tiene entonces un pequeño subsistema de combustión. Un sistema de dirección, otro pequeño sistema eléctrico, otro sistema de frenos y otro sistema de tracción. ¿Qué pasaría, entendiendo al automóvil como sistema, ¿Qué pasaría si falla alguno de los sistemas? ¿Qué pasa si falla el sistema de frenos? ¿O qué pasa si falla el sistema eléctrico? Colapsa al automóvil, colapsa al sistema general. Entonces, la teoría de sistemas lo que nos dice es que ya no tenemos que ver las cosas de manera aislada. Tenemos que verlas integrales. Y todo eso también tiene que ver con la visión sistémica. Bueno, quiero comentarles que en el 2009 que pensamos en este documento, no incorporamos una categoría que hoy creemos que es importante. La categoría que creemos que es importante es la estructura portante. La estructura portante. ¿Qué es la estructura portante? Es un término de diseño. Es un término que tiene que ver con qué parte del objeto sujeta a otra parte o la contiene para que pueda funcionar. Aunque no lo desarrollamos en el documento, me gustaría hacer el ejercicio con un cúter. Un cúter es un objeto cotidiano que podemos tener desde algún énfasis que tenga que ver con el diseño hasta énfasis que tengan que ver con los procesos ofimáticos o cotidianamente en la casa podemos tener un cúter. ¿Cómo veríamos de manera sistémica esta categoría de la estructura portante? Ahí está el objeto. Lo primero que podemos hacer y nos vamos a remitir al gráfico, el gráfico número 5, nos va a mostrar las partes que componen al objeto. Esas partes sí las veíamos cuando hacíamos el análisis de objetos, pero las veíamos de manera separada. Y ahí las podemos ver en el gráfico. El gráfico tiene la hoja, tiene la guía de la hoja, tiene un tope ahí en la guía que nos permite deslizarla, pero después tiene una una estructura donde entra la hoja que le vamos a llamar un porta hojas de corte y tiene un tapón al final. Esas son las partes del objeto. Y aquí las podemos ver. Aquí está el tapón. Podemos desplazar la hoja. Aquí tenemos el tope y tenemos la guía. Todas esas partes componen al objeto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta hoja no tuviera esta guía? que no podría funcionar. Oye, Alejandro, ¿podemos repetir las partes en vivo? Porque parece que no estábamos al aire cuando las mostraste. Para que nuestros amigos las puedan apreciar mejor. A ver, ¿podemos irnos al gráfico 1? Aquí en vivo, porque el gráfico sí se vio, pero en el vivo como lo estabas haciendo ahorita para mostrar la estructura portante 1. Gracias. Sí. Tenemos la hoja. Esta es la primera parte del objeto. Tenemos la guía que porta a la hoja. Y si revisamos, aquí tenemos un tope que es el que nos va a permitir sacar o meterla. ¿Sí? Y tenemos este bastidor, el de color amarillo. Lo que hace el bastidor es contener a la guía de la hoja. Y la guía a su vez contiene a la hoja. Bueno, si entonces revisamos en el contexto de estructuras portantes, ¿cuáles serían las estructuras portantes? El bastidor, que es el que está de color amarillo, es la estructura portante del porta hojas. Porque ella permite que funcione. Pero el porta hojas es la estructura portante de la hoja. Porque si no tuviéramos el bastidor, podríamos hacer el trabajo con mucho riesgo de corte. Entonces necesitamos el bastidor como estructura portante para el porta hojas. Y el porta hojas tendrá la función de sujetarla. Y además el porta hojas permitirá regresarlo o sacarlo. Si nosotros empezamos a revisar las partes del objeto como una interactúa con la otra, lo que hacemos es promover una visión sistémica del objeto. No estamos viendo las partes por separado. Quizá anteriormente cuando hacíamos análisis de objetos, veíamos las partes por separado. y lo que hacíamos era revisar de qué materiales estaban hechas o qué propiedades tenían solamente. Es decir, hacíamos sólo un análisis técnico del objeto. No promovíamos una visión sistémica. Hoy, nada más estamos revisando en este ejercicio una categoría que es la estructura portante. pero para hacer un análisis de objeto integral tenemos que meter otras categorías como el antecedente técnico, el consecuente técnico, el contexto natural o el contexto social, entre otras categorías. ¿Ok? Bueno, es lo que les puedo comentar de la estructura que guarda el documento. Fue un primer esfuerzo en el 2009. Hoy, cuando ya tenemos oficializada la asignatura, nos presenta el programa Otras categorías para realizar el análisis sistémico. Pues ha sido sumamente interesante. Yo estoy claro de que estos conceptos son la base del entendimiento de la cultura tecnológica actual en educación básica, particularmente en educación secundaria técnica. Este asunto de los sistemas, como ustedes saben, ha venido a revolucionar al mundo hace ya unos 30, 40 años, desde que von Bertalanffy estableció la teoría, la gran teoría general de sistemas. ¿Y por qué no? Porque los objetos técnicos también se pueden analizar desde esa gran concepción y se puede aprender muchísimo de ellos, porque, por ejemplo, este objeto que tenemos aquí, pues es muy útil, es de una gran utilidad, pero también hay que entenderlo como parte de todo un conjunto de acciones. Un para qué, un por qué, un cómo se llegó a él, cómo está hecho, pero también cuáles son las funciones, cómo es que favorece la seguridad, la higiene de nuestros jóvenes, de la gente que lo trabaja y como es un medio técnico al final, pues también debe tener su gesto técnico y su manera de uso, en fin. Es muy interesante esta parte del análisis sistémico, por eso este segundo documento está directamente dedicado al análisis de esta categoría que ustedes encontrarán en los programas como una sugerencia, una sugerencia que se tiene que realizar metodológicamente para poder enseñar y aprender tecnología el día de hoy. Vamos a escuchar a continuación el punto de vista de nuestros comentadores, comentaristas, y si gustan, pues primero las mujeres y iniciaríamos con nuestra compañera Norma Andrea Nieto, quien es médico veterinario y tecnista y que ha leído la obra de Alejandro y de Tere y nos va a hacer un comentario al respecto. Entonces, por favor. Gracias, Cesarín. Lo siento, Rafa, te gané por género. Pues bien, creo que esta es una invitación muy amable a irnos acercando a esta nueva manera de poder abordar la tecnología dentro de nuestros énfasis, tener una visión sistémica. Alejandro lo mencionó muy claramente ahorita en su exposición de que antes estábamos ya muy acostumbrados a análisis técnicos. Esto es ir más allá del simple objeto. Como en la primera parte del documento nos expresa, podremos establecer análisis con base en categorías en donde vemos el antecedente, el consecuente, los impactos ambientales, los impactos económicos, los impactos sociales, inclusive en el ejemplo que tan magistralmente manejó Tere del tractor. Va más allá porque se está metiendo hasta en sistemas de producción y me da un panorama más amplio del análisis de este objeto. También nos está invitando a hacer este enfoque si no queremos por categorías sino también por sistemas que es la parte trabajada por el automóvil y el horno de microondas si mal no me equivoco ¿verdad? Si es una forma muy amable muy gentil de ayudarnos a ampliar esta visión de cómo poder efectuar los análisis de todos y cada uno de los artefactos que tengamos que estar manejando a lo largo de los tres años del énfasis tecnológico que estemos trabajando. Nos cuesta trabajo cuando no estamos familiarizados pero si nosotros damos un poco de una ojeada a todo lo que nos está rodeando estamos viendo que todo hoy en día se está haciendo bajo esta perspectiva. Todo y cada una de las cosas que estemos realizando no nada más se quedan circunscritas al espacio del énfasis. sino que tenemos que ver de dónde hacia dónde y las posibles consecuencias que tengan. ¿No crees tú eso Rafa? Que por aquí es esta invitación. Síguele tú y después compartimos porque me gustaría mucho esto establecer el comentario de este texto como una plática Rafa que ya la hemos tenido en nuestra área de trabajo no nada más entre nosotros sino también con los compañeros con Alejandro con Tere en su momento cuando estuvo con nosotros. Yo creo que por ahí es esta intencionalidad y esta bondad del documento. Así es Tere así es perdón Normita así es efectivamente los comentarios que nosotros hemos hecho hacia la propuesta didáctica de este programa de tecnología para mí es muy importante. hoy a 12 años a 17 años y tal vez en un futuro cercano las nuevas propuestas didácticas que se hagan tendrán que ir mejorando didácticamente tenemos el antecedente del análisis de objetos técnicos muy bien tenía dimensiones precisamente dos dimensiones la histórico social y además la científico técnico en esa dimensión histórico social veo que el análisis sistémico que se propone en la dirección de desarrollo curricular llega a fortalecer estos aspectos para mí es muy importante porque lo comentamos en los procesos tecnológicos por ejemplo de uso consumo reproducción mantenimiento de todo aquello que es producido por el hombre y que le ayuda a satisfacer sus necesidades e intereses existe todo un fundamento toda una infraestructura que muchas veces nuestros alumnos no conocen y yo les pongo el caso típico cuando un niño va a comprar un foco a la tlapalería pues va y lo compra es un consumidor pero que tan consciente es de todo aquello que hay atrás de ese foco porque el señor de la tlapalería no lo va y lo corta de un árbol sino que hay toda una serie de antecedentes para llegar a producir ese foco pero también para que funcione ese foco necesitamos toda una infraestructura y que por lo menos en México hace 100 años no existía y era muy limitada bueno este análisis sistémico nos permite hacer un énfasis en aquella dimensión histórico-social que ya manejábamos en nuestro análisis de objetos la importancia que le veo hoy es que no solamente nos enfocamos al objeto en sí sino que también a todos esos procesos que tú mencionaste Tere hizo un excelente trabajo hay que comentar que ella como ingeniero agrónomo además de sus dos maestrías nos aporta estos elementos que trascienden esa es la riqueza de este documento que está trascendiendo pero también queda ahí abierta la posibilidad a que a través de otros análisis por ejemplo el análisis morfológico que vimos hace un momento donde se detecta la estructura portante y cómo interactúan esos elementos producto de un análisis funcional un análisis beneficio costo-beneficio tenemos toda una serie de análisis además del análisis sistémico que nos permite un panorama general de un objeto un proceso o un sistema esto es algo que nuestros alumnos podrían valorar enormemente didácticamente también es una gran oportunidad para que el docente pueda ir abordando muchos de los contenidos que vienen de nuestro programa además de que todo el antecedente del primer documento que tenemos sobre el glosario de términos que se usan en tecnología donde se pueden ir abordando en un lenguaje cotidiano para el alumno en el laboratorio de tecnología y que lo va a ir apropiando va a hacer que el alumno se apropie de una manera natural por ejemplo ya vimos gesto técnico ya vimos estructura portante medios técnicos todo ese nuevo bagaje lingüístico que va a enriquecer esa cultura tecnológica que desde el 95 se empezaba a esbozar hoy que forma parte del compendio de la formación tecnológica básica esta didáctica pues nos va a ayudar a facilitar el trabajo pero sobre todo va a ser un ambiente en el laboratorio más agradable no va a ser la clase de teoría donde el alumno se sienta y escucha todo lo que el docente hace el papel del docente es importante el papel del alumno es importante esta alfabetización que requerimos urgente para nuestros alumnos también la debe de poseer el docente y es donde nosotros estamos incidiendo y aplaudo esta iniciativa que se tuvo para estos documentos es algo increíble porque es la primera vez que a partir de un programa de estudios se hace un trabajo a la medida a las necesidades desde este punto de vista de este asesor técnico pedagógico que pues le ha batallado desde hace más de 20 años yo creo que aquí también se está abriendo una posibilidad bien importante cuando hacemos el análisis sistémico bajo categorías del impacto en la naturaleza anteriormente si dentro del bagaje que teníamos que manejar dentro de la formación de la cultura tecnológica de nuestros alumnos teníamos que ver el impacto ambiental pero hoy en día si nos estamos atreviendo a hacer un análisis sistémico estamos teniendo que ver el impacto en la naturaleza Rafa mencionó ahorita el ejemplo de los focos ciertamente el foco no me sale en un árbol pero ahora también el foco tengo que ver de qué forma está afectando y me está provocando el calentamiento global con todos los cambios atmosféricos que conlleva esto y era algo que antes con un análisis únicamente técnico no nos permitíamos ver aunque ya estaba ahí latente y haciendo estragos si creo que es la forma de cómo poder ir adquiriendo esta visión sistémica viendo que somos parte de un complejo engranaje de sistemas que nos permite ir adentrándonos a cada uno de los campos tecnológicos y de nuestros énfasis y darles un buen uso a los artefactos los medios técnicos y a nuestros propios conceptos dentro de la tecnología ¿o no? Completamente de acuerdo Norma estoy en ese hincapié y algo muy importante es que la conciencia tecnológica que se manejaba en el 95 hoy ha trascendido a cultura tecnológica explícitamente esta forma de ver en el laboratorio el hacer del hombre y cómo impacta la naturaleza y cómo se modifican las formas por cada innovación que se hace por cada nuevo proyecto que surge en la tecnología es de vital importancia la vida que teníamos hace 20 años es sumamente diferente a como hoy la llevamos hoy existen las computadoras y ha modificado radicalmente en mi persona la forma de trabajo también ha modificado la forma de aprender hoy podemos tener cursos en línea hace 10 años era muy difícil acceder hoy es sumamente fácil pero no puedo entender esto no puedo entender las tecnologías de la información y comunicación sino es a través de un análisis sistémico que me permita conocer cómo era antes la vida cómo es hoy y la proyección que tiene para el futuro y fíjense que si me permiten incorporarme a la plática esto del análisis sistémico es más interesante todavía bajo mi punto de vista porque no es nada más la suma de las partes qué fácil fuera que este objeto técnico ese artefacto que tenemos aquí fuera la suma de las partes y con eso se explicara su funcionamiento o su impacto en la vida natural o social de nosotros una de las facultades prioritarias de estos objetos es que cuando trabajan en conjunto adquieren lo que le llaman características emergentes es decir algunas características que no se logran explicar nada más con el análisis del objeto por ejemplo la computadora la computadora es un ejemplo muy bueno de esto una computadora junta hace cosas que no podrían hacer los circuitos por separado o la toma corriente o la alimentación o el procesamiento es decir la posibilidad de todos los sistemas de trabajar en conjunto y con esto hacer cosas no estimadas y mejores el cuerpo humano es otro ejemplo clarísimo de esto no somos nada más un conjunto de sistemas sino somos una capacidad emergente en nuestro cerebro tiene la posibilidad de hacer cosas maravillosas de razonamiento y de imaginación que no se explican únicamente desde el punto de vista fisiológico o anatómico nada más por ejemplo hay una serie de llamadas si me lo permiten para que nos guíen en esta discusión en este intercambio les agradecemos a las escuelas que están conectadas tenemos que son alrededor de 50 hace un ratito que me dieron el dato seguramente han ido aumentando me voy a permitir leer algunos de los mensajes y esto nos va a dar pie para continuar con esta charla la técnica 75 saludos maestro César y a todo el equipo técnica 84 los quiero felicitar tenemos 212 viewers le llaman 212 conectados aunque no todos están registrados muchas gracias por recibirnos ojalá esté siendo de su agrado técnica 84 los quiero felicitar porque por fin le hacen justicia a las actividades tecnológicas ya no son actividades tecnológicas ahora somos asignatura de tecnología y si le estamos haciendo justicia ojalá que también desde las escuelas nos ayuden a que le hagamos justicia es bueno que nos tomen en cuenta laboratorio de informática con todo gusto lo vamos a hacer técnica 73 además es la base del surgimiento de técnicas claro por supuesto es nuestro apellido y nuestra razón de ser técnica 84 deberían invitar a los jefes de enseñanza a estas entrevistas están invitados por supuesto aquí está con nosotros en el público uno de los jefes de enseñanza profesor Germán Blanco que está presente y hay otros compañeros que están tomando estas teleconferencias por supuesto la técnica 73 el registro para estos materiales lo debemos hacer en la de GEST sí como les decía en el primer programa si ustedes no lo vieron por favor bájenlo de la página correspondiente porque necesitamos que vean ahí cuál es el proceso para adquirir estos documentos a todos los maestros al 100% de nuestros maestros frente a grupo se les van a entregar los 6 documentos de apoyo al docente y también a las personas que trabajan para las escuelas incorporadas entonces por favor pasen la voz porque va a haber un proceso correspondiente técnica 110 gracias por mostrar los documentos y la importancia que es para nosotros los profesores bien técnica 120 maestro Chésar está cordialmente invitado a nuestra escuela esperamos nos visite pronto con mucho gusto grandes amigos y gente muy querida en la técnica 120 les mandamos un saludo y por ahí vamos a estar por supuesto técnica 72 saludos al profesor José Patiño desde la técnica 72 José Patiño es el director supongo que es en la técnica 72 José muchos saludos técnica 98 la compañera Silvia Betancur del laboratorio de diseño industrial está revisando este libro para conocer y aplicar ah que bueno y como le habrá hecho ah lo ha de haber bajado electrónicamente de la página del CITE porque la página del CITE tiene los documentos en electrónico CITE.com.mx ahí los pueden descargar técnica 69 el análisis sistémico qué relación tiene con la transversalidad esta es una pregunta que podemos abrir al panel no sé si Alejandro quiera darnos alguna idea por favor sí cuando empezamos a revisar el enfoque de la asignatura nos preguntábamos dónde tenía aplicación el análisis sistémico si era propio para primer año si era para segundo año o para tercer grado o en qué énfasis podría aplicarse y realmente encontramos que es un método de trabajo de la asignatura ahí empezamos a revisar que si hay un enfoque transversal del método eso quiere decir que lo podemos aplicar en cualquier énfasis tecnológico desde énfasis que tienen que ver con la producción hasta énfasis que tienen que ver con los servicios hasta énfasis que tienen que ver con el área agropecuaria todos los énfasis son susceptibles de retomar este método que es propio de la asignatura podemos decir que ahí hay un primer elemento de transversalidad un segundo elemento de transversalidad tiene que ver con esta visión integral al estudiar un objeto un proceso o un sistema que cualquiera de los tres son productos tecnológicos si empezamos a tener la visión de que el pago automático en un estacionamiento es un proceso que está dentro de un sistema y le damos esa connotación de un producto tecnológico no importa si lo miramos desde ofimática o no importa si lo miramos desde contabilidad es administración contable perdón o no importa si lo miramos de alguna tecnología que tenga que ver con la producción lo vamos a mirar desde el punto de vista de un sistema el objeto final que vemos es una tarjeta o es un talón que nos entregan al entrar pero que conocimientos hay alrededor de esa validación del talón del pago que se hace al entrar o al salir del estacionamiento es una plataforma de conocimientos tecnológicos amplio desde que entramos y recibimos el talón nos podemos preguntar como se hace ese proceso o ese pequeño subsistema del sistema y luego ya entramos estacionamos el coche hacemos lo que tengamos que hacer en ese centro comercial y después nos pide la máquina que metamos las monedas o los billetes para el prepago antes de abandonar el estacionamiento bueno como se hace todo eso ese otro subsistema que es el de pago me pide que meta el talón que meta las monedas y la máquina hasta me da el cambio y luego me empieza a preguntar a poco hay alguien dentro de la máquina que está revisando cuánto tengo que pagar y cuánto me tiene que dar de cambio no es conocimiento tecnológico que se transforma en sistemas y eso nos impacta a los que estamos en tecnologías insisto del ámbito de la producción o del ámbito de los servicios entonces puede ser otro elemento que nos dé justificación de la transversalidad de la visión sistémica así es y la técnica 63 abona en este asunto de la transversalidad y dice el análisis sistémico del foco versus transversalidad en ciencias 2 están en tiempo y forma transversales como para que se apoye una asignatura con la otra claro porque la ciencias 2 que tiene énfasis en física por supuesto que tiene que ver con este otro aspecto y si el análisis sistémico tiene que ver con muchísimos conocimientos humanos continuo con algunas preguntas y ahorita le damos la palabra a nuestros invitados felicidades a la subvención tecnológica por toda la información que nos brinda gracias pero es nuestro trabajo saludos a la subvención tecnológica y al maestro Cesari de varias escuelas muchas gracias a todos ustedes la técnica 110 se observa que con estas charlas pedagógicas se da realimentación a todos los docentes sobre el material del análisis sistémico si esa es la intención tendrán algún archivo que pueda dar conclusión sobre el trabajo expuesto que nos puedan facilitar tenemos alguna presentación en powerpoint nos preguntan alejando tenemos posibilidades de hacerles llegar seguramente si cuéntanos un poquito para esta charla preparé una presentación powerpoint tiene cinco gráficos muy sencillos que muestran la estructura que tiene el documento y en términos generales los ejercicios que estamos desarrollando entonces si nos lo permite y Alejandro está de acuerdo haríamos la posibilidad de subirlo a la página del CITE para que ustedes lo puedan descargar de allí repito la dirección www.cite con c de centro site.com .mx y ahí vamos a subir esta presentación y algunas otras que tengamos sobre los documentos y sobre las presentaciones que estamos haciendo que buenas estrategias dice la técnica 26 gracias técnica 73 es decir cómo al integrar todas sus partes la función que tiene cada una cómo se conforma para desarrollar o permitir cierta función voy a repetir la pregunta es decir cómo al integrar todas sus partes la función que tiene cada una cómo se conforma para desarrollar o permitir cierta función alguien le mueve a esa pregunta alguien si no dice la técnica 40 es un gran ejemplo ya le entendimos mejor y una carita feliz qué opinas Norman tú crees que si nos ayuda a comprender mejor el análisis sistémico yo creo que sí pero no no nada más quedándome con los dos cuestionamientos que la persona de plantel nos manda sino que va más allá no nada más a cómo está estructurado a cómo funciona sino también si voy insisto por categorías de dónde viene a dónde va y qué impactos tiene ya si me voy a hacer este análisis por sistemas entonces si sería un ejemplo tan objetivo y concreto como el que Ale nos hizo el favor de venir a compartir aquí con nosotros con el cúter sí pero yo creo que sí nos permite apropiarnos de una manera más amable a los conocimientos tecnológicos estoy casi seguro que sí Alejandro ¿quieres decir algo? Se me ocurre el ejemplo de un teléfono celular un teléfono celular si contiene a todos sus elementos no necesariamente va a realizar la función porque necesita una plataforma informática para codificar un mensaje lanzarlo a un satélite después donde va a llegar se tiene que decodificar para que ese mensaje pueda llegar entonces todo está en contexto de un sistema por él mismo el objeto puede realizar la función cuando le tecleas y escribes el mensaje pero no va a llegar al usuario que tú quieres ¿por qué? porque no se completa el subsistema que le permita viajar a ese mensaje de un lugar a otro entonces por ellos mismos los objetos aunque contengan sus partes quizás no pueden realizar la función pero si lo ves de manera sistémica si tienes que preguntarte ¿qué más necesita un teléfono celular para que efectivamente realice su funcionalidad? entonces nos decimos que los artefactos técnicos o artefactos tecnológicos a la vez son medios técnicos medios que pueden permitir algunas otras características por ejemplo el teléfono celular es un artefacto por sí mismo pero es un medio técnico para la comunicación humana entonces es como establecer que no hay un no se puede encajonar a un artefacto con una función o con una estructura única sino que tenemos que responder a todas estas preguntas que nos hacíamos el antecedente el consecuente el punto de vista social el punto de vista natural y el cómo está hecho etcétera ¿no Rafael? ¿cómo ves tú esta parte? Sí, yo creo que el análisis sistémico nos permite comprender cómo un objeto forma parte de un sistema de un todo y su relación con la naturaleza y con la sociedad es ubicar ese producto tecnológico dentro de este mundo tecnologizado que permite comprender su funcionamiento dentro de de todo este este sistema que formamos todos conjuntos como sociedad y en lo personal como individuos qué función cumple eso es de vital importancia para comprender este mundo Exactamente hay una pregunta que nos dice que en qué página se van a inscribir para recibir los documentos es una página en internet les voy a comentar brevemente los invito de nuevo a que vean el programa el número uno porque ahí lo especificamos con toda precisión pero les comento va a ser una invitación para que todos los maestros accedan a una página estamos por darles la dirección electrónica y revisen sus datos una base de datos que tenemos de cada maestro porque estamos muy preocupados para que sean realmente los maestros en servicio los maestros de nuestras escuelas los que reciban los documentos están hechos para ellos y a ellos queremos llegar vamos a pedirles que revisen sus datos y ya que hayan hecho la revisión entonces pasen al departamento de planes y programas en las fechas que se manejan ahí que si mal no recuerdo es la primera quincena de marzo aunque se los confirmo en un momento más para que entonces puedan recibir los documentos una vez hecho su verificación de datos en la plataforma que les estoy comentando técnica número nueve mucho nos ayudaría a los docentes de los diferentes énfasis que nos mostraran un ejemplo muestra de cada uno de ellos porque el tratamiento del análisis si cambia bueno cambia en cuanto a los artefactos pero la parte metodológica no debe de cambiar mucho y si creo que tienen razón podríamos hacer un ejercicio para diferentes énfasis en el que les diríamos en concreto por ejemplo para estructuras metálicas que parte o que objeto podríamos analizar desde el punto de vista sistémico a lo mejor una estructura metálica que protege una casa por ejemplo y pues evidentemente que tiene un antecedente inconsecuente los materiales con los que se usa el cómo está hecha la técnica misma de elaboración y el impacto que tiene desde la sociedad desde la naturaleza y se podría hacer ese ejemplo por ahí a lo mejor en ductos y controles también pudiéramos analizar un boiler por ejemplo que es sumamente interesante como ahora están trabajando estos boilers de paso el sistema de entrada y conducción y salida del agua es maravilloso en un énfasis de ese tipo pero sí creo que aquí nos están diciendo que hagamos más ejemplos que les gusta esto ¿cómo ves Alejandro? ¿tú qué opinas? bueno nosotros cuando seleccionamos al horno de microondas pensábamos quizá en las tecnologías que tienen que ver con los alimentos pero al final de cuentas es fascinante ver en el documento cómo una pulsación en el horno genera mucha información desde la computadora pequeñita que tiene el horno de microondas y que lanza las señales a todos los otros componentes a la lámpara al ventilador cuando empiezan las ondas de luz a calentar los alimentos como que ya lo trasladamos desde sólo la cocción de los alimentos a un punto de vista metodológico que nos permite revisar todas esas partes que interactúan en el horno todas las energías que están interactuando ahí pero también si empezamos a revisar el antecedente técnico cómo fueron los primeros hornos qué propiedades tenían de qué materiales se hacían para qué servían antes se requerían más pulsaciones otro tipo de programación y por ejemplo cómo serán los hornos en el futuro o en dónde más se podrían aplicar ya hay automóviles barcos particulares o pequeñitos que ya tienen pequeños hornos de microondas para una una cocción de alimentos pequeña no lo sé o sea el impacto que tienen en el tejido social y en la cultura de las personas es lo que nos permite la visión sistémica no nada más el objeto desde una visión corta del uso inmediato sino el impacto que tiene y por supuesto el impacto en la naturaleza porque si bien nos da confort también tenemos que revisar qué estamos haciendo con la naturaleza a raíz de este confort y la satisfacción de necesidades que es el eterno dilema confort por un lado y sacrificar los recursos naturales por el otro es uno de los temas que difícilmente vamos a cerrar estamos terminando ya este programa parece increíble pero ya se nos fueron cerca de 55 minutos es una cosa quiere decir que estamos muy contentos y es que las escuelas nos ayudan mucho saludos al autor y presentador Alejandro Rex de la técnica 56 saludos del 84 56 93 de muchas escuelas gracias la técnica 8 estas actividades son de gran apoyo para los profesores y para mejorar nuestra labor educativa sí que bueno maestro que aprovechemos la tecnología de información y comunicación al servicio del docente esta manera de ver los objetos es más amplia la técnica 101 sí esperamos que con esto reconozcan ese concepto amplio de tecnología técnica 9 algunos docentes tenemos dudas respecto al tratamiento podrían considerar la posibilidad de que los jefes de enseñanza nos den una clase magistral al respecto en un curso a taller sí por supuesto vamos a estar próximamente si mal no recuerdo la técnica 9 vamos a estar en un sábado me parece que dentro de dos sábados vamos a estar por allí una jefa de enseñanza y dos ATPs van a ir a apoyarlos en este asunto y gracias por solicitarlo técnica 98 de acuerdo con la planeación del bloque 3 se hace uso del análisis sistémico propia del tema principal ciencia y tecnología y se fortalece al aplicar la investigación informática de la maquinaria y herramientas útiles en el énfasis correspondiente es realmente ciencia y tecnología es el tema número 1 del programa aquí se refiere al bloque número 3 el bloque número 3 se refiere a los materiales a la transformación de los materiales pero sí está presente en prácticamente todo el programa técnica 69 gracias es necesaria la asesoría presencial para que quede claro sí creo que tienes razón no basta con estos esfuerzos a distancia también tenemos que hacerlo presencial y así lo vamos a hacer José Vasconcelos una escuela incorporada bienvenida también se involucran los materiales académicos las materias académicas claro por supuesto a ver norma ayúdanos claro yo siempre lo he dicho en el área en el área de conocimiento de la tecnología se plasman muchas cosas y se concretan que los jovencitos ven en el área académica así de simple y de sencillo lo has dicho acertadamente Rafa es una integración de saberes el campo de estudio de la tecnología claro que se articulan y vienen a fortalecer los trabajos de nuestros alumnos en el aula a taller perdón en el laboratorio de tecnología técnica 25 que es un sistema abierto puede dar un ejemplo cada uno de ellos claro los sistemas abiertos son como por ejemplo el planeta tierra que está abierto a la energía el planeta tierra recibe la energía del sol la transforma y después la libera de nuevo hacia afuera eso sea un macrosistema en un sistema más pequeño pues imaginarán todo lo que recibe energía de fuera la transforma y después la deja salir como un horno de microondas por ejemplo es un sistema abierto un sistema cerrado sería aquel que no requiere aportaciones del exterior por ejemplo estamos hablando bueno del planeta tierra es un sistema cerrado a la materia es un sistema abierto a la energía pero es cerrado a la materia como ustedes recordarán hay ciclos biogeoquímicos que hacen que la materia se esté reciclando el agua el azufre el carbono etcétera se están reciclando al interior del planeta y no requiere aportes externos propongo que una vez entregado el material se facilite una página para recibir comentarios de los profesores si muchas gracias buen comentario y si lo vamos a hacer técnica 46 José Vasconcelos la importancia es que no se pierda el cuidado de la naturaleza en ese análisis y visión coincide con la 101 y si es cierto hay que tener mucho cuidado en esto la 110 ojalá que si llegue el material para todos los profesores no digamos ojalá ayúdenos a que sea una realidad si no le llega maestro si no le llega díganoslo porque nosotros tenemos el compromiso de que le llegue a usted personalmente por eso van a venir por eso les vamos a suplicar que vengan personalmente para recibirlo y si saben de algún maestro que no lo recibe díganoslo técnica 84 es importante que las entrevistas y los programas para las asignaturas tecnológicas las sigan realizando y no solo por los documentos pues si eh tienes razón estamos quizás sería muy bueno abrir una barra tecnológica no aquí en producción ya nos están diciendo que ya ya está hecho y a lo mejor establecer ya tenemos nuestro espacio muchas gracias establecer una fecha y un horario acorde para que podamos seguir platicando con ustedes gracias por la nosotros hacemos lo que ustedes nos pidan siempre y cuando sea factible técnica 73 aparte de incluir al estudiante aparte de instrucir al estudiante a ser reflexivo si con el análisis sistémico se hace reflexivo un estudiante ¿verdad Rafael? si así es de hecho el análisis sistémico nos permite una visión amplia de este mundo actualmente nos encontramos en un esquema de desarrollo que está perjudicando la naturaleza de manera indiscriminada pero existen otras formas de desarrollo que es necesario que los alumnos conozcan por eso no basta con hacer un análisis sistémico también hay que complementarlo con los análisis morfológicos los análisis medio fin los análisis de sistemas que permiten ubicar exactamente cada producto que nosotros usamos como sociedades y que cuál es su función y cómo están impactando directamente tanto en la vida social como natural si es una recomendación de las primeras junto con el método de proyectos si reflexivo el alumno por supuesto porque piensa que está pasando antes después y con base a otras categorías de análisis técnica 17 el análisis sistémico le da un nuevo enfoque al estudio de la tecnología de acuerdo pues al considerar al ser humano como agente intencional nos permite ver a la tecnología en tanto materia de estudio con sentido humanista que importante es lo que acaba de decir la tecnología ya va teniendo su propio campo de estudios muy definido y se encuentra si alguien le pregunta la tecnología si la tecnología es ciencia natural porque antes se creía que la tecnología era la aplicación de la ciencia pues diríamos que no si alguien le dice es una ciencia social pues tampoco así tal cual entonces ¿dónde está? pues está justamente en un campo de estudios propio que no es ni natural ni social y a lo mejor sirve como puente entre las dos por eso es tan importante este punto de vista técnica 69 este ya la leí gracias gracias por mostrar los documentos y la importancia que es para nosotros los profesores estamos hablando de la técnica 110 saludos a todos los quiero felicitar felicitaciones felicitaciones de la técnica 73 de la 84 de la 75 en fin el tiempo se nos fue volando estamos terminando justamente a la hora de programa que es nuestra intención respetar los tiempos que nos han destinado aquí tan amablemente en The Hest Media decirles a todos los que nos reciben que estamos abiertos a todas las sugerencias y a todos los comentarios por favor hagan este programa suyo el próximo viernes a las 11.30 de la mañana tenemos una cita en este espacio para platicar el tercer documento de la serie que tiene mucha relación con esto porque es la aplicación directa del análisis sistémico el documento se llama el análisis sistémico del automóvil ahí vamos a ver un ejemplo muy concreto de esto que estamos platicando hoy y ojalá que podamos continuar satisfaciendo las dudas que nos mandan por mi parte es todo un mensaje último Rafael por favor de un minutito para terminar si eres tan gentil muchas gracias solamente quiero darles un aplauso a estos maestros que están en nuestras aulas en nuestros laboratorios porque sabemos el esfuerzo que están realizando y el trabajo que se desarrolla aquí va para ustedes es su trabajo es nuestra intención proporcionarle las mejores herramientas para que ustedes puedan tener un acercamiento con esos alumnos que cada día es más difícil establecer muchas gracias Alejandro Rex coautor de este documento número 2 pues yo agradezco la oportunidad para presentar este documento y pido la participación de alumnos y de maestros de coordinadores para enriquecerlo mejorarlo que sea más útil para todos gracias médico veterinario zootecnista Norma Andrea Nieto tu comentario de despedida por favor agradecer la atención de todos y cada uno de nosotros la misma súplica de la semana pasada por favor hagan estos documentos suyos háganos herramientas de trabajo cotidiano y por favor envíenos sus sugerencias para poder mejorar y proporcionarles algo que les sea útil para ustedes y los jovencitos gracias la subrección tecnológica a nombre de su servidor les da la más cordial de las despedidas y les dice que estamos para servirles muchas gracias ha sido un placer trabajar para ustedes en esta ocasión y nos vemos la próxima semana hasta pronto aplausos 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 de su servidor y nos vemos las secundarias técnicas por la superación de México 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 ¡Gracias por ver el video!